Hola chicos, ¿cómo están en el día de hoy? Acá en Chacala, chicos, vamos a hacerlo a tirar con No Way Out Así que nada, vamos Con el querido gato El hombro gato, no se ve nada A la derecha, a ver A la derecha, a la derecha ¿Derecha? Sí, ¿dónde estoy yo? ¿Qué hay ahí? ¿Veis algo, no? Un pico Un pico No, no hay nada ¿Qué hay aquí? No, no hay nada Vamos para el otro lado Ven El hombro, venito que me alumbrí Bueno, no se ve nada, loco Nada Aquí hay una válvula Guardia Dale El tesoro, bueno Oh, pico Es demasiado alto, hombre Y nada que subir Yo creo que Sí, voy a poder subir Sí, sí puedo subir Ah, voy a poner las piernas juntas Recuerda que empujar la espalda con la espalda Oh, eso, güey Escúchame, tenemos que coordinarnos, güey Tenemos que coordinar El hoyo Uno, dos y tres Ya, escúchame Una Ya Dale Vamos Tú puedes, güey Cuando llegue al medio Vamos, güey Pero hermano, apriétalo Hermano Pollo, Julio Es verdad que el banque no No puedo subir Si tú no subís Ya, vamos Espérame, espérame No subas Dale Sube Espérate Espérate un rato No subas Sube Ahí voy Sube 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 Voy, voy Sube Dale Guardia, guardia Dale Tú puedes No, esto, güey Es maricona Hermano, es una vez Dale Tú puedes Maymiga Tú puedes Por favor Dale Maymiga Dale Tú puedes Por favor Tú puedes Sube Dale Sube Tenemos que pasar Rápido Nos van a ver Ah, lo que es Que suyo Es como muy raro Este Vamos 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 Si pasan por abajo Nos van a ver Tú puedes Casi Vamos Diga, tú puedes Dale Que esto va Como va muy lento Es como que me cuesta ¿Cómo lento? Es que cuando Está en la parte Amarilla Sale que se aprieta Un poquito más Delante Como afuera De la Del color Amarillo Entonces Entonces Tenés que meter Tenés que meter un poco Antes Dale Chico Si eso estoy haciendo Y como que Siempre Bueno Tú puedes Así que Así que estoy dando Así como loco La verdad es que Si nos ven Nos guardan Nos van a cagar Esa es la que Me preocupa Y subir de nuevo Es como complicado Se escuchan Pasos Dale 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 Bueno Cato No podemos Estar una hora Acá Nos van a pillar Por así Estoy apriendo Esa cagar Gato Nos van a ver No creo Gato Estamos al lado De la ventana Vamos Si apriete La caga Se viene Se viene Acercando Dale Estamos Muy cerca De llegar Arriba Dale Cuánto Falta Falta poco Dale Dale Apúrate Gato Dale Gato Estoy diciendo Que mi Pasa Esa caga Tú puedes Gato Tú puedes Esa caga Esa caga Esa caga Esa caga Esa caga Dale, tu puedes Creo que ya le pide el suco Estamos muy cerca Chico, es que recién como que le pide la técnica Cuando va muy lento Si, si caché que subiste rápido Pero necesitaba así granza Ahí está la de, ahí está la we Uff, ahí es puta la we, es corta un conchito Calma Uff, es corta un conchito Ahí está la we Allí, espérate, espérate un rato Déjame hacer un poco Espérate Y ahora sí, dale Dale No, te tengo que esperar, si no te espero te caí Ya, igual lo logramos La we, es que se van a dar cuenta cuando no estemos en la habitación El tiempo No te espero lo que tienes en la habitación E, es最后 Me preocupes de las altas En lo que eso ¿Nosotras? ¿Tú mierda? Seriedad Seriedad Un rato Seriedad Sería muy bien Hay que bajar de la misma forma Necesitan una llave inglesa Están para la caga de los culos Están picos, tienen que volver hasta la celda No sé por qué creo, pero siento que este juego es corto Creo que es corto, porque ya estamos súper avanzados En salir, pero no es solamente salirse de la cárcel ¿Y qué es? Hay un cole que se llama Harvey creo Hay que matarlo Se caché a Harvey, pero me pregunta es ¿Has visto videos fuera de la cárcel? Vi uno, vi como una foto nomás que yo Ah, pero no viste nada No Espérate un segundo, aquí hay que ver qué hay que hacer No creo que nunca he usado una llave antes Un martillo Chequea bien qué más hay Oh, hay algo negativo Recógelo Habla con el Juan Hey, esa es mi rancha Habla con el Juan Ok Ok Pero déjame hablar Ok Ponte a trabajar al costado, mira De ahora, sacala, sacala, sacala ¿Vas a trabajar en el jardín, no? Ya Ok Ya, ya, anda Bien Por supuesto, he pensado Ah, entonces de dónde fui de Ponte a trabajar, ¿no? Ponte a trabajar, ¿no? Estoy solo preguntando Entonces, uh... ¿Qué es lo que haces aquí en el workshop? Bueno, básicamente preparamos cosas En el departamento de la ciudad Y todo lo que podemos hacer Lo que ves Madre y el maestro carpintero Maestro carpintero Ese clave Ese clave ya está más puesto que la chucha Vamos a seguir con nuestro siguiente trabajo Vamos a seguir con nuestro siguiente trabajo A ver, vamos a ir aquí en el machine Estamos listos, güey Ah, el culiao lleva un mes trabajando en esa cosa A ver, nos podremos ir, ¿o no? Güeyon, estáis cagado Va a sonar la herramienta Si, bueno, si me di cuenta Voy a tener que ver por ahí Espérate, déjame ver Déjame ver Déjame ver Ya, acércate al lado de allá A la esquina, ahí A donde la tubería Ya, dale Pásala Buena, buena Chuchito madre Ya sal de ahí, pon Que, 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 que Derejame ver Que, que, que Mierda Puta que somos feos, que hueá Que somos tan pro, hueá Usamos la herramienta para pegarle a ese hueón grande Uh, calmado Uh, nos van a revisar Mira, acá hay una Una hueá Pasa tú primero Pasa tú, pasa tú Y en la ventana te la paso Ya, pasa y te la paso Acércate a la ventana Ya, estamos Vamos Vamos hermano, pasa Ándale, buen Vamos Estamos listos Estamos listos para el juego sucia Muy buena, muy bien hecha, buena Muy bien hecha Te creo, buen Oh, a ver Espera, déjame ver con esto Oh, a ver, espera, déjame ver con esto Hay un problema ¿Qué es? Déjame verlo, déjame verlo Déjame verlo Está aquí Ya, ahora Pasa, pasa, pasa ¿Qué está pasando? Alguien se va a caer Tienes que verlo ahora Vamos Le estoy mintiendo Vamos Le dije que le iban a pegar a alguien Que le iban a que ir Que le iban a que ir Me has culiado Anda tu Anda hasta la celda Anda hasta la celda Uh, sal de ahí Sal de ahí Uh, coche de tu madre ¿Gastaste esta al director? Que, que bien Todo el rato te Uh Escóndela Uh, no puedo creerlo ¿Van a revisar? ¡Pasa la herramienta! ¡Pasa la herramienta! ¡Pasa la herramienta! ¡No storé! K banks Él está stairmente Uh ¡Buenas casas! Tiene la herramienta Y yo estoy pensando muy brigio, ¿por qué tanta? Es que me conté a mí, wey Vos no habíais cachado que tenis que pasármelo la viento, wey Hey baby, ¿Estás bien? Oh, que... Esto es mi mina. Oye, pero... No tiene ni culo así. Tiene hasta más plana que una escuadra. Bien, ¿qué puedo hacer? ¡Vamos! Si yo no tengo miedo, ¿qué quieres que haga? ¡Poder, güey! ¡Poder, güey! ¿Vas a tener miedo en el juego y en el avión? ¿Por eso está la Manuela? ¿Por eso está la Manuela Palma que hay esa? Espérate, ahí estamos... ¿Qué más estás diciendo? Que tiene que derivarse el román Entonces... ¿Cómo está Alex? Bueno, ha estado seis meses. Llega a su padre. ¡Gol! 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 ¿Tienes problemas con Harvey? No te preocupes. Él no nos encontrará. ¿Estás seguro? Sí. Nos traje un nuevo lugar. Y debemos estar seguros por ahora. ¿Tú decís que el comienzo es el comienzo de salir de la prisión? ¿Tú decís que el comienzo es el comienzo de salir de la prisión? A ver. ¿Qué es el pobre güey? ¡Gol! ¡Gol! ¿Quieres hacerle un callejón de a番izado? ¡Gol! ¿Eres un gran callejón? ¿Que va? ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué no estás aquí? ¿Está bien? Por favor, hemos hablado sobre esto. No, no, tú has hablado sobre esto. No tenía que decir nada. Estás en la prisión. Voy a estar pronto. Escúchate a ti, Vincent. Esto no es quien eres. ¿Es esto como quieres que tu hijo futuro te recuerde? No. Pero necesito cuidarte de la nueva situación. Te creo. ¿Sabes que ha matado a Gary? Él fue mi familia. Mi propio hermano. Sé que lo extrañas, pero no puedes traerlo de vuelta. Solo vas a estar matado. Por favor. Sabes que tengo que hacer esto. No puedo creerlo, Vincent. ¿Hola? ¿Hola? ¡Qué brillante! ¿Estás solo? Mi papá. Tienes que agarrarte una boja. La de todos vos, wey. ¿Por qué no hay pelea, wey? ¿Para qué me enseñarán a pelear si no voy a pelear, wey? El malo sego ¡Ojalá, nos vamos hoy día! ¡Ojalá, mañana! ¡Nos vamos hoy día, cabrón! ¡No! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Pero no quiero que sea corto! Sería apenas si fuera corto No te despegas, ¿ok? ¿Me mentes? ¿Crees que voy a hacer esto de nuevo? Espero que no tenemos que ¡No te despegas! ¡No te despegas! ¡No te despegas! ¡Vale! ¡Tú vayas! ¡Para! ¡Vale! 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 ¡No puedo creerlo que estamos fuera de este coche! Ah, allá arriba Y en ese botón no hay que hacer nada Bueno, ya Bueno, ni siquiera me había ocurrido esa wea Lo juro Ahora que lo decís Ahora que lo decís, puta Tiene más sentido Oh, tú puedes No No, guardia Ahí tengo guardia Uy, la wea Espérate un rato Si podemos pasar Agáchate Pasa, 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 wea Pasa Agáchate Como yo estoy haciéndolo Tú puedes Vamos Te necesito Te necesito, vamos, Juan Apuérate Vamos Uno 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 Dos Uno Dos Tengo que coordinar ¿Tengo que coordinar, no? Ok Cuando suene un turno Cuando suene Uno Dos Dos Los Dos 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 Mhi Puedes ver, ¿qué te digo? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Jajaja, la wea de acá! ¡Probe la wea, bro! ¡Puedes verlo! ¡Woo! ¡Sal la vuelta, sal la vuelta! Agarralo, si puedes ir, agarralo Ya, tú puedes ir igual Ya, con él Ya Ven, necesito que bají Ya, sí, lo voy para allá Dame, si te puedo ayudar acá, creo No, no, está ahí arriba Silo, voy para allá No, espérate, si ya no ya ¡Ah, no! Voy para allá Ya, sí, me voy a ayudar Tienes razón Con la mano No, voy a levantar Vamos Ya, aquí hay que abrir la ventana Ya, aquí hay que abrir la ventana Ya, aquí hay que abrir la ventana Real rápido Espero que nadie se vea la ventana No veo a nadie No veo a nadie Veo el balcón El teléfono El teléfono, ahí tenía el teléfono al costado El teléfono, ahí tenía el teléfono al costado Rompelo A ver, manténlo pulsado Sí Lo rompiste o no? Ya, vente Hay una puerta entreabierta Mucho está ahí Tenemos que tener cuidado Espérate Estaba grabando Espérate un segundo No estoy grabando ahora Espérame Espérate 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 Estaba grabando Espérate Pues Espérate